Buenas tardes compañeros, profesor, bueno yo les voy a presentar el taller número 3 de la asignatura MAC 141 que es algebra 2 en el cual voy a exponer el tema número 3 Bueno, a modo de introducción, en esta presentación desarrollaremos los métodos que se vieron en clase para poder calcular matrices, para los rangos y la imagen, y además poder identificar el kernel y la imagen En el kernel poder identificar la nulidad y en la imagen el rango Bueno, como problema número 1, C a T de R3 hacia R3, dada por T como X, Y y Z con esta función, lo primero que tenía que hacer era demostrar que T fuera lineal Bueno, para demostrar que T fuera lineal, teníamos que igualar a 0 las 3 incógnitas que teníamos que era X, Y y Z, entonces se demostró que T es transformación lineal ¿Puedo pasar la vuelta? De acá se demuestra que T es transformación lineal ya que se reemplazan en X, en Y y en Z los 0 y me da como resultado final 0,0,0 entonces esto sí es una transformación lineal Bueno, en el problema 2 tenía que calcular el kernel de acá calculando por matrix cal igualamos a 0 las funciones y la... la hicimos de matrix cal el cual atoró que teníamos rango 3 y número de incógnitas 3 entonces significa que R y N son iguales entonces solo existe única solución y es el I que sería... ya, y para calcular la imagen como teníamos T en X, en Y y en Z tuvimos que desglosarlo y separar las X con las X las Y con las Y y las Z con las Z la cual las... las separamos y calculamos por matrix cal la misma o el mismo cálculo para ver si daba con rango daba el rango de A igual que el número de incógnitas para así calcular la imagen de T y esto arrojó que la imagen de T es igual a 2,0,1 a 1,1, menos 1 y a 0,1,1 bueno, y acá tengo las linkografías la linkografía de YouTube con las clases la linkografía de campus con la materia y la guía matriz cal para poder calcular la... la matriz y si tenían determinantes además de Wolfram Alpha para poder hacer la suma y... para ver si era transformación lineal o no bueno, para esta resolución de problema de transformación lineal podemos llegar a la conclusión que el cálculo de esto se puede realizar mediante matrix cal o Wolfram Alpha entre otros además ayudando a facilitar el cálculo de estos además pudimos darnos cuenta de que es fácil reconocer si una si una función es transformación lineal ya que tiene que cumplir ciertos requisitos como por ejemplo que la nulidad la suma de la nulidad más el rango tiene que dar igual a a R3 o al número elevado al cual se quiere llegar de la transformación lineal además eso y muchas gracias por la... suscrítulos